Vamos arriba con las informaciones, vamos arriba y quiero abrir un debate. Les dije que hay temas que son importantes en el día de hoy, también vamos a dedicar unos minutos a la lectura de los comentarios. Vamos a abrir el debate, señores. Vamos a abrir un debate por acá. ¿De qué se trata? Una gran pregunta que mucha gente se hace y me gustaría conocer su opinión. ¿Cuál es la pregunta, señores? ¿Cuál fue primero del huevo o la gallina? Esa es la gran pregunta al científico que ya están intentando darle respuesta a esta gran pregunta. ¿Cuál fue antes, el huevo o la gallina? Bueno, quiero que usted conteste lo que ustedes opinen. Pero vamos entonces a comenzar con el desarrollo del programa. En el día de hoy, comenzando de manera inmediata con los temas que tienen que ver con las ayudas sociales. Hay un taller de capacitación, esto podríamos decir que es un aviso de Hades, la administradora de subsidios sociales, que dice lo siguiente. Hades convoca a la persona propietaria y representante de comercio afiliado de la RA al taller de capacitación para comercio de la RA ubicado en la provincia Sánchez Ramírez. Atención, provincia Sánchez Ramírez, señores. El día del taller o los días son hoy jueves 7 y el viernes 8 de noviembre, o sea, hoy y mañana. Los horarios son de 8 de la mañana hasta las 11 y 30 am y también de 11 y 45 a 2 pm, o sea, que le dan un receso y continúan. El lugar sería el salón de ato de la oficina senatorial de la provincia Sánchez Ramírez. Y hay otra información por acá. Hay otra información que dice la ubicación calle Sánchez, sector La Esperanza, Cotuí. Cotuí, eso es en Cotuí, ¿verdad? Continuando con los temas de las ayudas sociales, ustedes saben que ayer yo les decía que anteriormente yo no hablaba del tema de las viviendas, ¿verdad? Y comencé a hablar porque ya están entregando viviendas en los últimos días, ¿verdad? Apartamentos y viviendas. Entonces, primero, tienen que saber que solicitar el formulario, bueno, solicitar, solicitar esta vivienda se puede hacer de dos maneras. Usted va a la oficina principal, ¿verdad? Tendría que dedicarle prácticamente un día entero a eso. Tiene que ir a la oficina y allá le hacen la solicitud, ¿me entiende? Y luego espera para ver si califica, pero también lo puede hacer a través de la página web. Ahora bien, el problema es que este formulario es tan intenso, señores. Son siete a cápita que tiene ese formulario. Siete, podríamos decir que siete formularios en uno que hay que llenar. Se lleva un tiempo para llenarlo y hay que llenarlo bien. Si lo llenan mal, pasan después de 30 días, no hay manera ni siquiera de poder solicitarlo de nuevo porque les rechazan la solicitud. Si lo llenan mal, desde un teléfono es extraordinariamente difícil llenarlo. Es bueno hacerlo desde una computadora, ¿me entiendes? Es más fácil desde una computadora. Yo lo lleno bien, por eso los que realmente estén interesados, pues me pueden escribir de manera personal y yo les puedo ayudar. ¿Comprenden? Me escriben en cualquiera de mis redes, yo me comunico con ustedes y por ahí hablamos. Bueno, entonces, déjame ver qué detalle más. Bueno, ya le decía, tienen que ser las personas, para poder calificar, tienen que ser dominicanos. Tienen que tener, porque ayer parece que se equivocaron unas personas. Tienen que tener de 55 años hacia abajo, hacia arriba no. Hacia abajo, ¿me entiendes? Con APE para la vejez, esto no tiene que ver con Con APE, esto es otra cosa, otra institución. El gobierno le da un bono para esa vivienda, a lo que lo solicitan y se la aprueban, ¿me entiendes? Entonces, como les dije, esto no tiene que ver con Con APE, Con APE, subsidios de Con APE son de 60 años en adelante. Pero para la vivienda, esto es otra institución, como les dije, y tiene que ser de 55 años hacia abajo, ¿me entiendes? Así que cualquier, ah, déjame ver qué más, qué más, qué más. Ah, la cuenta de banco, tienen que tener una cuenta de banco, porque ese bono, tengo entendido que el bono que da el gobierno se lo da, se lo pasa a su cuenta y luego usted tiene que pasarlo a la empresa que va a hacer la construcción, después que le aprueben. En el caso de que usted no tenga cuenta, recuerden que a través del mío, del banco de reserva, gratis, sin tener que ir al banco desde su casa, señores, desde su teléfono, usted puede crear una cuenta mío del banco de reserva, que yo también le puedo ayudar con eso, en el caso de que no tenga cuenta. Pero si tiene cuenta, puede ser una cuenta cualquiera de cualquier banco. Entonces, siguiendo, entonces, con otro tema, hay un tema interesante que tiene que ver con mío, del banco de reserva, que también por eso, como yo hablo mucho de mí por acá, he decidido también pasarlo. ¿Y qué es? Bueno, hay un concurso, señores, el Blasfralde viene por ahí, ustedes saben que siempre es el primer viernes de diciembre. mío, mío tiene un concurso, mío tiene un concurso donde 20 personas se pueden ganar un bono de 5 mil pesos, para que sepan eso. Entonces, muchos de los beneficiarios de Superate tienen mío del banco de reserva, por eso decidí hablar de este tema, ¿verdad? aproveche la oportunidad y participe. Y ustedes dirán, santo, ¿cómo se participa? Bueno, usando su tarjeta. Usando su tarjeta, recuerden que yo les he dicho a ustedes que el mío del banco de reserva funciona para muchas cosas. Yo la uso, señores. El mío del banco de reserva yo lo uso diariamente, para que tengan una idea. Esa cuenta es buenísima. La tarjeta por igual. Entonces, usted consume, usted puede recibir pago y hacer pago en línea, en supermercado, donde quiera. ¿Me entiende? Y déjenme decirle una cosa, si quieren más información con respecto a este bono, pues ustedes pueden escribir, pueden buscar en cualquiera de las redes sociales, ustedes van a ver la publicidad. Si quieren más detalles de eso, ustedes pueden ver más publicidad con respecto a esa promoción, en Instagram, Twitter, Facebook, simplemente, simplemente, busquen mío, busquen la página de mío del banco de reserva y ustedes la van a encontrar. Todos los detalles. También quiero aprovechar, porque yo hace, ¿qué día fue? en Marte, yo participé, participé en un taller para agentes de mío. Ustedes saben que mío tiene varios productos, la tarjeta, ¿verdad? Y para negocio, mío tiene un lector, mío tiene un lector de tarjeta. ¿Me entiende? Que la gente que tiene negocio, cualquier tipo de negocio, puede ser un salón, un colmado, una peluquería, lo que sea, cualquier tipo de negocio, hay un lector que lo pueden usar. ¿Me entiende? Aquella gente para cobrar con la tarjeta. Ahora bien, mío necesita y está buscando personal para distribuir y vender esos lectores. ¿Me entiende? Y la persona que le interese, eso es como dinero extra o es como un trabajo. Yo hice taller, pero yo no tengo tiempo. Yo hubiese querido, pero no tengo tiempo, señores, de ser parte de eso. Pero para lo que le interese, que no estén trabajando, y aunque estén trabajando en su tiempo libre, pueden ganar dinero extra. El que estén buscando trabajo, lo puede coger como un trabajo. ¿Me entiende? vender aparatos, vender aparatos, ya sea por las redes sociales o de negocio en negocio, vender lectores de tarjeta. ¿Me entiende? Se llama agente de mío. Convertirse en un agente de venta de mío. Si usted quiere, si quiere, coger el taller, si quiere más informaciones de eso, yo, usted me escribe, persona me dice, mira, yo quiero ser parte de eso, y yo lo que hago es, que le mando un link para que usted sea parte de ese grupo, y cada semana se hacen dos talleres, y usted está atento y hace el taller. ¿Me entiende? Y de ahí usted es el que sabe, después que escuche y entienda cómo funciona todo, decide si se mete o no. ¿Comprende? Pero podría ganar buen ingreso, señores, principalmente ahora en este mes. Siguiendo, yo voy a leer comentarios en breve. Vamos a leer comentarios en breve. Siguiendo, señores, ustedes saben que ya Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos. Nicolás Maduro, es lo que yo vaticino. ¿Qué fue lo que yo le dije? La mayoría de los conflictos a nivel mundial podría ser que Donald Trump influya para cortar con esos conflictos en todo el mundo. Ya miren lo que está diciendo Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro no debería, porque Nicolás Maduro no sabe que perdió, y a él no es que le toca. Si se queda va a ser de manera obligatoria, va a ser de manera obligatoria como presidente de Venezuela. dice que, dice Nicolás Maduro que ve la victoria de Trump en Estados Unidos como un nuevo comienzo para Estados Unidos y Venezuela. O sea, ya está buscando a mitades. Está buscando a mitades en Estados Unidos. O sea, ya quiere ser amigo de Trump. Ustedes saben que Estados Unidos no está contento con él, pero en un cambio de gestión él podría lograr cosas. Pero vamos a ver qué sucede. La ONU no está de acuerdo con Maduro. El mundo no está de acuerdo con Maduro. Son muy pocos los países que están a favor de Maduro. Vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Y también, señores, por otro lado, que yo lo veo muy bien, prisión preventiva para administrador de hotel donde detuvieron a 83 ateanos indocumentados. Eso yo lo veo muy bien. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias, señores, que la hace que la pague. Miren, es lo que lo voy a decir. Y yo creo y yo creo que migración debería tirarse donde quiera esas personas que tienen que tienen finca y que explotan a los indocumentados. ¿Me entiendes? Y que también esas personas no solamente que le quiten el personal, también que paguen, porque ellos saben que eso es de manera ilegal. Todo el que le dé empleo a un ilegal debería también ser sancionado. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Entonces, señores, quiero que sepan que dentro de un momento les voy a poner las informaciones nuevamente. Por el momento vamos a aprovechar para leer algunos que otros comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!